un saludo tengan todos amiguitos de retengan tampoco las papas para prendida tampoco para que vendes y andamos cool andamos en estadísticas hoy sí señores estadísticas y como leyeron en el título la fifa puede que no vaya a aceptar o no quiere aceptar que cristiano ronardo va a ser el máximo goleador de la historia para ellos porque para muchos estadísticos y muchas páginas oficiales de conteo dan a cristiano como máximo goleador hace meses pero aquí les voy a explicar qué es lo que pasa vamos a ver bueno mi gente todo esto empezó desde que cristiano vendió sus 750 goles y la fifa se empezó a callar la boca y sacó una página llamada joseph bikan joseph bikan si fue un jugador de fútbol si jugó en el labia de prada si jugó por ir para allá en el reserva de viena el que sigue eslovaquia jugó como en tres países que eso la fifa no lo permite pero tranquilo que la fifa bikan si se lo va a permitir porque porque conviene que bikan sea el máximo goleador de la historia que estaba perdido en los libros de historia hasta que salió una página jodidamente mala que se llama rsssf de estadística de fútbol según ellos y tienen cosas males en la actualidad yo les voy a mostrar aquí la página les voy a mostrar aquí la historia muy fea la página por cierto tienen que mejorarse tienen tienen que mejorarse por eso no entiende nada ahí y lo ponen así para agredir para que el que entre ya pero qué cantidad de números pero aquí no entiendo nada y la gente se vaya porque es una página fea hecha solamente para estadística y que la fifa se respalda escondidamente en esa página no sé por qué qué vínculo tendrá yo creo que la rsssf tiene con vínculo con la fifa pero aquí vamos a verlo de todas maneras cuando messi estuvo cerca de meter romper el récord de goles en un propio club pusieron esta publicación de messi uy está se quita messi mira los participadores del club cuando cristiano está cerca de romper a vica como tenía 750 exactamente el año pasado que hizo la fifa pues subió una página web llamada joseph vican y la página es así la historia de joseph vican arriba tiene la fifa y muy bonito conoce joseph vican no lo viste y lo viste jugar o bien eres con el centenario o serás pronto si no tal vez viste el nombre ojeado en estadística libro no no lo hemos visto no no lo habíamos visto es que el máximo elevado de la historia del fútbol con un total estimado esa palabra es clave en este vídeo de 805 tanto marcando durante su carrera entre 700 mil 975 a a pesar de ello su nombre sigue siendo bastante desconocido claro que sí claro que sí dice a pepi se le atribuye porque le decían pepi se le atribuyen 805 goles en 530 partidos brother yo este vídeo lo he hecho 30 veces ya yo sé que suena y disparatoso 805 goles es la cifra que tienen ellos que balance mejor de romario que león en mes y lo ponen de primero o el propio cristiano ronaldo ni siquiera el rey pelé reivindica haber metido 1238 goles lo hizo mejor el mítico brasileño incluye un total de goles marcados en partidos no oficiales hacemos lo mismo con vican su cosecha se estima en 1468 tanto es decir si si hablan de partidos en todas en toda la temporada pero bueno aunque estas cifras son difíciles de verificar a vida cuenta su antigüedad y ellos mismos dicen que son difíciles de porque está antiguo en fin vican era famoso por correr 100 metros en 10.8 segundos recuerda que el récord del mundo de usain bowl es de 945 algo así dinero vican le hacía la competencia y a usain bowl con 958 en 100 metros el tipo era un corredor nato cuando tuve los vídeos no se ve nada como pueden esa gente saber que corría 10.8 segundos si no hay vídeo que corra que se vea corriendo no había un tipo con un económetro allá que no se sabe pero no se sabe tantas cosas ellos se indican pero tranquilo él está ahí para decirte lo que está la fifa y su compañero amenazaba también que se sentía igual de cómodo con la pierna izquierda con la derecha a que poseía una lectura de juego fuera de lo común el tipo era un crack tipo de ellos era el tipo johan crack pero en aquellos tiempos ellos se fijan fíjate que yo se fijan tiene contados sus goles pero chitalu como rompió el récord de goles un año no lo tiene contado y lo escondieron en la historia para que messi pudiera tener sus 92 golitos son cosas que la fifa hace y que la fifa hace y que la fifa hace que tiene no sé qué pasa con la fifa pues bueno vamos a entrar a la página donde la fifa se respalda en sus datos una página de mala rssf aquí nos vamos a asombrar todo el mundo porque ni siquiera explican aquí está la lista de los máximos goleadores de la historia del fútbol en partidos oficiales según ellos según ellos porque el problema que te ponen hay un el men en wish te pone de primero menú y vican de ellos se pican de segundo a roland rock de tercero buscas de cuarto ronaldo cristiano de quinto ferendik de sexto romario de séptimo leones messi de octavo y pelé por ahí abajo también son cosas la página la página cuando va a la página a decir arriba dice mejores jugadores de todos los tiempos dice que todos los jugadores famosos son verificados solamente mensual y a cada uno se le va agregando las cositas ahora en la fuente son los clubes los libros de historia de los clubes la vieja prensa y la estadística de los jugadores africanos en competiciones necesitan detalles como peirot peiroteo como un sevio milla y chitalu que pasaron los 800 y 500 goles después abajo hay una letrero rápido que dice incluye todos los partidos y lías regionales reserva y amateur le propone que la gente no lee si la gente leyera se diera cuenta que aquí están contando cosas demás mírenlo hay un poquito más grande dice nación equipos nacionales e internacionales las selecciones a b o u o u de las ligas amateur señor regional de de city o para cualquiera de las mismas selecciones en contra estos torneos internacionales como el intertoto de 1961 y la apple cup de etcétera y no sé qué más en la pretemporada en torneos de hungría de 1930 y 1970 ahí se incluye a compañero vikan completamente en alemania 1970 ante la pampara torneo de invierno de praga también se incluye a vikan hay que jugó en el eslabia de praga 1942 a ver siempre el eslabia de praga y el esparta para los dos vikan increíble bro del torneo de verano de todas las estrellas huevo mls subcorea japón de la fifa en uefa si está con está aquí están contando bro de todo y así es la lista ahora vamos a acercarnos al compañero cristiano ronato para que vean lo que tiene fíjense están contando todo 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 en esta vida pero qué curiosidad que mató al gato cristiano ronato le cuentan 1100 partidos que en verdad tiene 1095 y le ponen 801 goles exactamente lo que tiene hoy es y los oficiales entonces ya coño está bien pido tienen estado cristiano bien sí pero puede que están contando torneos de verano competiciones de cuando eran niños competiciones juveniles limpiadas toda la mierda no oficial y cuando vamos a acompañar a león en messi le cuentan 986 partidos y 777 goles que a messi hoy tiene 756 goles qué es lo que pasa y la gente dice pero yo no tienes problema que la que la está robando pero si los datos están aquí no estoy mintiendo y después vamos para vikan y el mes quién es el mes el win un alemán pelagato que el tipo metido brother 982 goles en esos partidos que dicen ellos de torneo de verano de amateur 1 amateur 2 de la reserva de toda la mierda igual que vikan que metió 948 goles verás como la página de la fifa brother va a querer cambiar va a querer cambiar el máximo oleador que los conozco los conozco a los pelagatos ya que vieron esta lista de los de hecho hay otra lista mañana página página que dice jugadores goles de goleadores de todos los tiempos en todo tipo de ligas y aparte de todos los días que incluyeron arriba allá abajo ponen mejor máximo goleadores de todos los tiempos el tichi lajos lajos el tichi con 1912 goles pero vamos a poder repetir el tichi el tichi lajos le pondré una foto se le encuentro con 1912 goles en 1.301 partido el tichi brother después le sigue josep pican que no se queda atrás en el segundo lugar con 1.812 goles en 1.039 89 partidos pues viene el tan el mes el win que se va a ser el candidato número uno ahora va a ser el torneo el trofeo máximo oleador de la historia porque seguro lo harán así 1.610 goles busca 1.500 goles jermi ule 1.400 goles benen ferec 1.412 dean ferec que era el hermano 1.300 increíble pere 1.303 goles que el día dicho 1.282 pero bueno aquí le ponen 1.303 binder frank 1.202 el taca segundo josep 1.201 el kozik sandor 1.183 el sudan ferec mil el sin papá en el willy wonky el ayuwoki el ápher el romario final con mil con mil dos goles y después este pedazo otro pedazo abajo esto increíble esto cada día me supera más y abajo después otro pedazo que dice jugadores en partidos oficiales pero ven que quedamos otro pedazo de página dice máximos jugadores de partidos oficiales en top level cristiano ronato 765 que los metió hace años lu pelé 769 romario 761 león el mes 750 si está actualizada la tabla no la quieren actualizar porque no les da la perra gana a estos pelagatillos se explican ahí se lo ponen con 743 goles ellos tienen un desorden de número tienen un desorden de número los amiguitos de retén pelagatones esto increíble en total mi gente la tabla oficial para que la gente no se pierda es esta partidos oficiales a mí si me cuentan los torneos de verano si quieres que vuelva a contar los goles de cristiano ronardo no oficiales para que la gente sepa cuántos goles de oficiales lo tenía en la página web pero se cayó aquí tienen cristiano ronardo tiene alrededor de 830 y pico de gol 840 y pico goles a nivel a nivel en oficial y no oficial pero cristiano ronardo tiene 801 goles después le sigue pelé con 777 después le sigue josepica con 759 león el mes y 756 que está a punto de pasar a la josepica en el romario con 743 esa es la verdadera tabla y ahora hay una historia que sacó la life score que cristiano 801 goles 686 a nivel clube que eso está bien y 300 asistencia más 41 asistencia a nivel portugal da 341 hay que verificar el dato yo no lo estoy diciendo aquí está mal la asistencia está mal tanto como messi como cristiano están todas mal que contarlas de nuevo que contarlas de nuevo al final mi gente tenemos 801 goles mi segundo canal está reaccionando los 801 goles cristiano lo puede contar 1 a 1 1 a 1 bueno en fin cristiano ronardo mi gente está a punto a puntico de romper esa marca mítica de 805 goles que tanto la fifa respalda pero el miedo mío es que metan a ferendik o metan al tuchi o metan a cualquier pelagadón de eso que está por ahí por la vida próximo partido del manchester united aquí lo tenemos seis partidos en diciembre contra el john boy contra el nowish contra el brentford contra el printon contra el newcastle y contra el bowling cristiano ronando está a cuatro goles de igualar a vican a cinco de superarlo y vamos a esperar que en estos siete partidos metan pero un doblete ojalá metan algo en la champions un actricito en la champions para quedarnos cerca a ver que la la fifa no ha hablado nada de los 800 goles cristiano pero nada la fifa solamente publicó esto no puso nada de récord dice 100 x 8 react llegó a 800 goles en la carrera en una inspirada comeback victory es decir una remontada de una victoria remontada es cristiano ronando que apunta a otro de vez fifa mempley se acabó la pampara más nada más nada puesto la fifa ya llegó 800 goles es como si hubiera llegado 300 cristiano 300 goles una victoria normal a que está nominada la fifa dale para tu casa a cuatro goles verás lo que va a pasar se lo estoy diciendo en este canal se lo estoy diciendo aquí la fifa no va a mencionar nada 805 goles cristiano verás que se va a caer todo el mudo todo mundo se ha caer así que pasó con los 805 goles porque la fifa no habla no pone por una página diciendo tiene máximo oleador de la fucking historia no para nosotros ya es hace rato para la fifa está ubican ahí y tiene el respaldo del rssf a todos las ticci al elmes enwin a todos los pelagatos que se han inventado con todas las estadísticas que le he puesto aquí esto es un todo un desastre mi gente todo un desastrico y vamos a ver qué pasa vamos a estar expectantes se lo estoy diciendo días antes de que pase para que no les tome de sorpresa se viene apocalipsis número 9 un robo histórico la banda de la cristiana de mano si os gustó el vídeo recuerda darle like de suscribirte de ron 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 pero la campana de mano siempre rompe la duro con amor con tenuebla con todo lo que te gusta a ti recuerda que va a estar la membresía para ser también en el canal y ser miembro de este canal bonito y sabroso para poder ver todos los partidos fresa todo todo lo puedes ver de la liga la champions la de todo lo que tú quieras y recuerda que va a estar la membresía instagram facebook twitter y se viene hoy live stream en el canal gold señores atento atento al canal gold las de los automáticos bróderes buh bye bye bueno cabrón el campeonato y voten por hoy para ser presidencial si te reúntan por el rey dile que es el 20 champion cristiano ronaldo ten cuidado no te mete un chilenazo cristiano ronaldo voten la historia soy yo a metazo cristiano ronaldo desde el chamatito yo jugaba a descansar siempre real nunca falso no está el right right